ya están las mandarinas si tienen bastante mandarinas de estas qué bonito se mira y hasta huele a mandarina vamos a documentar un poco esto o estas son las moras pero rojas son de las rojas o negras y así también grandes y allá donde estamos nosotros hay pero pura chiquita también grande necesita más éste sí que madure más pero si mira bonito y como está el vuelo de las granadas hasta dónde están tiradas las granadas miren las granadas donde están en el suelo están están bien grandes pero no están listas les falta todavía sí bien grandotas están las granadas qué chulas están aquí seguimos documentando venimos de paseo con la familia están los arbolitos de granada la mora ya viste la mora si ya están bien grandes no bien grandes que están mira bebé mira si están bien grandes no puedo ni hablar hoy estoy comiendo mis paletas no puedo ni hablar hoy estoy comiendo mis paletas no es tan dura es tan dura no está por ahí que hay muchas de este moritas qué bonita se miran las moritas sí verdad mira cómo se miran cómo se miran bien este bonitas Luego lo hace bien Mira que diferencia Bien grandes que están Pero apenas están agarrando color Tienen un parecido como las colas Del cascabel Como de la vibra Así Esos son mis hijos ya No, no, no ¿A mí? Sí Yo sí ya Me encontraron hijos Entonces No está listo, no está Suficiente madurez Los niños vienen aquí Es parte de su escuela Y aprenden cómo estar en la naturaleza Oh, ok ¿Dónde vamos a ver? Estamos debajo de los higos Debajo de los higos Tiene buena sombra Sí Imagina que andas trabajando aquí Te canso Te vienes a descansar aquí De aquí De aquí Oh, sí Oh, de veras que allá hay muchos ¿No? Miren, joder Los higos Ya se van acabando Tal vez Mira, acá hay uno Pero no creo que está bien Aquí está uno Pero no sé si Es que son los ingresos No, no sé si Si, ahí hay una iglesia No, no sé si No me voy a ver No me voy a ver Que venimos como Tanto, grandotes también eso también amarillo también como se mira son amarillos o pintos hay de dos clases si, están diferentes ¿cuántos chicos se van a ver? si es como cachera, yo quiero ver y tiene leche, pero yo creo que está bueno a ver como se mira el higo y ya está bueno dice que no porque todavía tiene leche oh y cuando cuando está bueno es cuando ya no tiene no está tan dulce no está tan dulce y esa leche se va a como picar tu lengua oh ajá si quema el labio quema la lengua si, a lo mejor es como el mango cuando está muy verde quita la cascarita quita la cascarita si le falta todavía si yo cuando lo corto le quita la la cascarita una vez fuimos según que había y no había le falta ahora si es que ajá tiene que estar más blantito a ver pero puede ser nada más de adentro a ver a ver a ver es una amarilla que tal prueban prueban estamos en el huerto en el huerto no te quedes con las ganas dale dale a ver dale 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 a ver a ver a ver es amarillo no? a ver si ya lo tenían allá él lo trajo oh lo trajo vamos para allá por allá miren amigos que bonito es saltar aquí entre los árboles de higos mira allá está otro pero les falta pues les falta todavía si están duros todavía ya se madurarán con calma híjole ese sí está bueno la cascarita verán así sí ya va a estar mejor está bien dulce está bien dulce está dulce así come tú cómele si ya sé si está dulce son durazno todo esto lo malo que ya se acabó si son montano ajá orale aquí estaban los gallinos cuando vinimos una vez oh sí si que irán a hacer que ya le pusieron fierros y yo traga y traga jajajajajaj dice la bebé porque no están documentando se me olvidó a mí ya venía a plática y plática este largo chiquitito están y ya tiene aquí está pero que el limón porque parece naranja y ciertos y son limones pensé que no eran y si son grandísimos también grande brasil y monto aquí andamos con la familia viento al huerto híjole está cargado de limón esto y bastante el limón que tiene hasta allá al centro está un puño del limón amarillo a ver si meto la cámara hasta allá hasta allá a ver si lo alcanzan pero está bien madurito ya y vienen siendo estos los limones amarillos que grandes también no había visto tan grandes los limones mira como es que está allá no porque la señora que la señora que los te vende ella viene a cortar todos aquí dice los corta y los vende allá enfrente pero si están bien enormes estos limones bebé mira mira como está este ya parece naranja mira es un limón pero está bien raro y está bien grande eso sí está bien raro no parecen chiles esos de relleno amarillo ajá allá arriba está el amarillo vámonos a ver con los aquí con las señoras si no nos dejan y luego cómo nos vamos no aguacates ahorita estábamos viendo los aguacates bien grandotes verdad bebé y aquí están los árboles mira de aguacate mucho aguacate mucha calabaza bueno calabaza tenemos allá pero lo que no tenemos son como este como eso que miramos ahorita los aguacates los limones todo eso no tenemos oh la flor de muertos y esto es un pastel la flor los ponen así y se ve muy bonito y no es que tenga sabor pero es más más bien el color lo vendemos así sí pero si te das cuenta aquí tiene el olor muy bonito ya oiga entonces voy a comprarse para empezar a comer oye miren que huele ese sí huele como el del pueblo sí huele como el de para allá porque hay muchos y no huelen nada no y ese sí ahí están los limones otra vez y por este lado los aguacates mira los aguacates veamos guayabas sí mira y ya está cargado de guayabitas ah que bonitas las guayabitas pásale mami pásale híjole oh hay bastante ¿qué es? guayabas 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 de fresa guayabas de fresa oh sí pero así chiquitito ya están buenas no las había visto estás así como si es strawberry guayabas oh qué sabroso está bebé tiene guayabas mhm son aquí en el piso están muy buenas pero like so heavy por favor esto todavía le faltan un poquito pero ¿quieres probar nada? jajajaja faltan un poquito más pero están so lleno mhm sí están bien buenos y deben que estar morados morados y las otras guayabas mhm si están bien sabrosas acá hay otro acá hay otro qué bonito se miran las guayabas esto hasta nos recuerda a nuestro pueblo mhm así que tu hermano ahorita estaba agachado y no sé que iba a agachar sí aguacate no ahí en la casa qué bonito aguacate qué bonito aguacate chulo están y más guayaba de las verdes que están más grandes ¿ahí hay aguacate? sí sí es lo que estaban los miren así oh de veras aquí están estos no los han cortado todavía muchos aguacate mhm un guacamole ¿verdad bebé? para un guacamole o también no pero con guacamole está mejor mira cuántos hay aquí qué chulo ya hasta huelo a guacamole y seguimos con las guayabas este moraditas también como me gustan medias verdecitas miren guayaba mhm también bueno este tiene otro sabor ay mira qué bonito se mira si mira los racimos ajá se cayeron los cabros miren amigos aquí hay guayabas moraditas miren 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 lo que me voy a comer no me truenan mis dientes si están bien sabrosas sabía de guayabas normales pero de esas no las había visto si estas o si está medio raro uno pero es que estos son americanos y el que tengo la puerta es mexicano es mexicano al otro oh gordo tu favorito miren si fue chiri moya hoy este ya tiene miren miren jones si cierto miren para secar y tomar o si para que para 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 todos miren chiri moya miren ahí estas caras barato la otra vez allá yo fui a una tienda mexicana creo que 20 20 por una 20 dólares una 8 o 10 dólares la libra no si no ayay híjole está carísimo si bien caro para cuando están listos cuando apenas viene más suave oh así está la chiquitita se está formando ya los cortan así la meten debajo de la arena para que se madure verdad si es cierto caliente si la cerramos la sentíamos para que cuando llegara se va a subir bien es carbo tal vez podemos ponerlo como en un bolso de papel o también lo que hacen es que escarban hacen un hoyo y queman 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 el enlumbo aguacate como se mira el aguacate qué bonito está tiene diferentes estilos calabacitas ahí hay una flor de calabaza para la guaya digo para las empanadas para las empanadas si hay bastante son de esas que son los parientes del chompo o como se llame si no que no este es Miss Peru qué bonito se mira todo este este jardín tenemos nuestro jardín allá pero esto nos gana miren porque aquí tienen de todo esto está aquí en california no yo pensé que vamos a quitar su tiempo porque ya se alguien termina no sí aquí seguimos en el plantillo de los arbolitos de abacates aquí aquí están las flores todo lo que uno necesite miren aquí lo pueden encontrar en este lugar para comprar aquí hay de todo de tocho morocho vamos a ver para el otro lado para el otro lado si hay bastantes calabazas pero lo que nos impresionó fue la guayaba esta muy raro la hortensia las mams son mams pero son más abiertas pero esta bien grande o es diferente es diferente creo que esta muy grande si seguimos aquí con la guayaba porque me quedé impresionado me quedé aquí impresionado con las guayabas yo no había visto de este tipo de guayaba entonces pues aquí vamos a aprovechar que se está pelando solito está bien sabroso guayabita es lo que me impresiona con como esta guayaba chiquititas y bien sabrosas que bonitas guayabas y aquí hay más su hermano de la guayaba está sabroso verdad muchas guayabas según que estas las hojas son muy buenas también para comérselas así en té el aire no está bueno ahí hay más mira hay más hay más agárrale otro ese que está más este más moradito esos son los que no están bien buenos vámonos porque nos dejan está bien bueno está bien sabroso mañana venimos otra vez a ver si nos sale quelite aquí para comer entonces se mira verdad el plantillo eso que está ahí o si todas las frutas no pues como quieran no se desperdicie porque se hace tierra sabón otra vez ya sé que no te gustan pero pruebalo todo 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 no ya nada es como crudo es como cocido estos se comen crudos y así o si están más ricos o los tomatillos o no el que estaba allá los tomatillos se comió su tomatito también dulces están bien dulces los tomatitos los cherries oh eso ya se está abriendo mira este el que está ahí también hay un oaxaca oaxaca y aprendí muchas cosas de allá oh si ya encontré una madura mandarina ahí está otra madura mandarinita ya le bastan dos no les como que les falta agua si el olor si hasta que se animó la lisa a probar algo si pues ahí le estoy diciendo pruébale pruébale y no y le eché su boca hasta entonces no quiere nada hasta entonces lo probó no quiere nada esto contentarlo nomás ya está el olor con el hueso pero chiquitita están y ya así son estas mandarinas o crecen más o se miran curioso de que chiquititas están y ya están maduras pero tienen bastantes esos bien dulce no no bien dulce mira no está muy bueno muy dulce muy dulce este ya está abierto este ya guarda lo otro que ya se abrió un poco abre lo más o ya lo va a cortar hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá donde está este Jonathan esas sí son grandes esas sí son grandes mira esa sí mira ahí está sí pero tienen bastantes ¿no? sí bastantes mandarinas miren nomás aquí vamos a cortar una mandarina a ver qué tal el olor que tiene sí como para todos santos sí me gusta más el olor el olor que que se queda en las manos qué tal qué tal entonces miren mantarina andamos en el huerto hay bastante mantarina aquí qué bonita vista es más dulce gracias gracias también dulce pues es más dulce es más dulce oh seco oh wow quiero la más grande está creciendo como pelo adan no es nada no también es nada también oh y esas necesitan más agua o yo creo que sí sí verdad necesitan más agua la más grande sí con las manzanas las manzanitas las manzanitas oh este ya se la comió el pájaro casi todas se las comió el pájaro se vienen se vienen a dar su banquete los cuervos aquí hay una no que está dulce y les queda cerquitas aquí para probar las frutas pero antes si veníamos todas las aves mira cuánto cuervos hay hay bastantes a lo mejor con las frutas no puede hacer que por las frutas se vienen no vamos si hay ahí este cherry otra vez tomatito cherry por eso que están esos pájaros ahí sí mira ahí están los pájaros los pijaros están los pajaritos ahí esperando que nos vayan para comer las frutas otra vez ya regresamos hasta aquí mira nomás que vista que vista ya está la mazorca para el chato aquí eso sí ya funcionan sí está bien rara no está malayotas me gustan las calabazas estas pero son mini yo creo no son mini no son grandes grandes mini las chiquitas que son para echarle agua ya como cantaritos así tienen esa forma la mazorca para este el chato ese va a estar bueno si pues si ya son este mazorca ya eran pero ya se están secando ajá pero si funcionan funcionan todavía no no son el maíz seco pues sino que todavía están medio fresquesitos sí si si esto sí va a funcionar para eso ajá déjame poner un yo digo que si va a funcionar pequeña que siempre hay más así mira hasta que se como le hacen seguro los cuervos hicieron eso verdad sí mire mire el oh por eso viene pegueta jajaja fío qué bonito así es sí Y se mira bien bonito, ¿no? Que maíz tan bonito. Para un chato, para una tortilla nueva. Con maíz nuevo. Para que haga tortilla a mi bebé. Cilandros. Cilandros, ¿verdad? Le digo que ustedes trajeron así grandote. Ahora si no quieren llevar un chiquitito. Están chiquititos, ¿no? Y los pepinos de esos grandes. De esos largos, ¿sí? Ya tiene los pepinitos. Ya, ya los tiene. Ya nos falta macizarse. Y aquí están las plantas. Limón. De lo que gusten. Mira. ¿Qué es lo que te pasa? Sí. Este hasta su limón ya está maduro ya. Ya tiene limón. ¿Qué vamos a hacer con estos? Son extras. ¿Qué? ¿Qué? Jole. Mira, bebé. ¿Y los pepinos? Uh, está todas las plantitas. Ajá. ¿Tiene de todo el cuervo? Sí. ¿Qué sirven los cuervos en este rayo? Uh, que tienen de todo. ¿Tiene de la fruta? Hasta maíz tienen. Maíz, frutas y todo. Si quieren dulce, si quieren comer esos, ahí tienen de todos los cuervos. Ahí están los cuantapájaros aquí. Oh, Dios. Ahí viene el montón, ahí. Sí. ¿Los llaman chanateros? Ah, los chanateros. ¿Qué es? Ahí están cuantapájaros aquí. Sí. Sí. Hay muchos. Muy bonito todo. Sí, está bien bonito. Sí. Vámonos pa' allá, entonces. ¿Ya te ensuciaste esas uñas? Ya no se ve qué color. ¿Ya ni se ven los colores de la uña? Tanto cuidando las uñas y ahora. Tanto pintarlas para que, mira. Eran llenos de polvo. Llenos de tierra. No se dejan caminar aquí. No se dejan caminar aquí. No se dejan caminar aquí. Pero si el viejo está caminado. Y cómo va el barco hasta allá. A ver, a ver. Por aquí abajo. Cómo se miran las olas del mar. Mira. Cómo se ve todo. Chido, chido, chido. Dijera, Juan Camaní. Se mira chido, chido, chido. Sí, quítatelo. No grabes mis toes. ¿Está fría la arena? Sí, pensé que estaba calientita. Ya está fría. Sí. Está frillita, pero aún así. Aún así. Sí sale, mami. Sí sale. Se siente cerrado. Jol. Esta arenita sí es pura arenita fina. Mira. Este sí, mami. Este sí es arena, pues, de mar. Este sí, este sí es arena de mar. No las piedras que hay donde estamos. Así no se llena mi pie de lodo. De arena. Mis tenis. Nada. Yo ando bien. Los huachinteños no sabemos que es la arena de mar. Mira cuánto pájaro hay aquí. Sí. Dos pájaros. Híjole, bastante. Estos sí están buenos para las enchiladas. Sí. Sus patitas. Se ven bien raros. Aquí nada más andan los señores patos. A ver, don pato. Don pato. El montón de patos que va aquí. Guau, qué bonito se mira las olas del mar. Las olas del mar. Hasta que hemos llegado aquí. No se quiere mojar el patito. Híjole, ahí viene el agua hasta aquí. A ver, ¿cómo se llama este pájaro que tiene el pico así? ¿Se tiene el pico largo? No, es el pescador que le dicen. A ver si llega el agua hasta aquí. Casi, casi llegaba. Ahí viene el agua. Ahí viene, ahí viene, 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 viene hasta aquí. Miren, aquí anda unos nadando por aquí. Miren. Miren cómo se avientó ahí dentro de la ola. Miren, se ve cómo se avienta. Arriba todo. Ahorita, mira bien cómo le hace. Porque hay unos que se avientan por arriba y ellos por abajo. Se meten por abajo y así ya no les pega la ola. Yo creo que se avienta para abajo para que no se moje, ¿no? No, para que no le, no golpeen la ola en su cara. No, se ve que era para que no se moje. Se meten debajo de la ola para que no le golpeen la cara. Ay, mira la ola era. La ola, la ola, la ola, la ola, la ola. A ver, a ver, avientate, avientate, irá. ¿Ves? Ya lo va a sacar la ola, ya lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar. Lo sacó. ¿Cómo se mira el sol? Sí. Mira. Bien bonito se mira el sol. Está bien. El solazo. ¿Está por ahí, ve? Está bien. Se siente bonito porque está bien fino. Nomás que bonita vista del... ¿Trayas caldera? Sí. ¿Trayas caldera? Qué bonita vista de aquí, del... La orilla de la playa. Agua, porque ahí viene el... Ahí viene la ola, ahí viene la ola. Y nos va a bañar. Por allá anda mi bebé, miren. Anda este... Aquí en la playa de acá de... ¿Cómo se llama por aquí? ¿Cómo se llama por aquí, bebé? ¿Cómo se llama por aquí? ¿Dónde? ¿No sabe? A ver, búsquenle en tu teléfono, ¿cómo se llama por este lugar? ¿Dónde? Salt Creek Beach. ¿Cómo? Salt Creek Beach. Salt Creek Beach. Salt Creek Beach. A ver, a ver, a ver, miren para acá. ¿Cómo? Sí, justo ya. ¿Qué también? Ole. ¿Cómo está la... Las olas del mar por ahí? ¿Y el barco que viene? Está por allá. Viene el barquito, ¿eh? Está por allá. Viene el barco. Viene el barco. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El barco que viene el marciano. A ver si no me echa para atrás aquí en las olas. Voy a dejar mis huellas aquí. Como dice Marca, si quieres. Ya vamos a la orilla de la playa. Miren, doñas gaviotas. Venganse para acá porque ya me andaba mojando. No se peleen, no se peleen. Aquí las gaviotas estas. Listo, se mira la tarde por aquí. Este lugar. Ya se metió el sol ya. Ahí va el sol, miren. Como se va ocultando. Es un poquitito lo que se está metiendo. Ya no se ve, ya no se ve. Y ya se metió el sol. Se ocultó el sol ya. De modo, a ver un poco como se oye las olas. Como ven, viene tan fuerte. Vamos a documentar un poquito de cómo está. Se mira, se mira medio teleposo este lugar, con las olas y todo lo que se ve, miren nada más. Y andan los barquitos aquí, el aire. Vamos a grabar estos amigos que andan buscando opciones aquí a estas horas de la noche. A medias de la noche se buscaba. Allá, por allá van otros, y andan buscando opciones también.